El cohete Soyuz 2.1A, con el satélite militar de comunicaciones Meridian-M, despegó con éxito este jueves desde el cosmódromo ruso de Plesex, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El cohete despegó la mañana de este jueves desde el cosmódromo de Plesex, en la provincia de Arhangelsk, en donde las fuerzas aeroespaciales realizaron un lanzamiento exitoso. El lanzamiento estaba programado a realizarse en un principio el 24 de enero, pero el despegue fue suspendido por un fallo detectado en la tercera etapa del cohete. Entre 2006 y 2014, Rusia lanzó siete satélites Meridian, modelo diseñado por la compañía Resetnev para el Ministerio de Defensa. El primero de estos aparatos, que tienen una vida operativa de siete años, quedó fuera de servicio luego de que una pieza de chatarra espacial perforara su contenedor presurizado. El segundo se colocó en una órbita diferente a la programada y el quinto no pudo alcanzarla. En tanto, en 2019 fue colocado en órbita el primer satélite modernizado Meridian-M, que entre las principales funciones está la de garantizar la comunicación de bases costeras con buques y aviones en la ruta marítima del norte.